Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo lectura de Cartas de Ángeles para todo el mes de agosto del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bien, bueno, primera vez que habrá una modalidad nueva. Ya no voy a estar haciendo los oráculos semanales, los voy a hacer mensuales por diversas razones. Creo que en cuanto a tiempo, en cuanto a audiencia y demás, creo que por esas razones voy a hacerlos mensuales. Y por otro lado, está también el oráculo anual, por si quieres tener una mayor información. Bueno, vamos a comenzar. Comienzo con las cartas de Dronin Virtue de la Virgen María. Y te quiero recordar que el 15 de agosto es la Asunción de la Virgen María. Este, es uno de los días más importantes dentro de la Iglesia Católica. Este, ya que los... Ay Dios, los que están en Inglaterra, que tuvieron la guerra, católicos con protestantes, que no reconocen a la Virgen. Y para mí, de hecho, la Virgen debería haber sido la persona sobre la cual se fundaría la religión. Pero bueno, fue Pedro y pues así fue la historia. En esta ocasión, y de ahora en adelante, siendo los oráculos mensuales, voy a escoger cuatro cartas. Una va a ser para la primera, la otra para la segunda, la otra para la tercera y la cuarta semana del mes. Hay algunos meses que tienen hasta cinco semanas o cuatro y media. Pero bueno, lo voy a dejar así en cuatro, ¿no? Es como que lo genérico. Entonces, con eso te das una idea que va a pasar o que nos piden trabajar para cada una de las semanas. Muy bien. Bueno, pues agradezco los comentarios del último video. De hecho, en los últimos, ya no me acuerdo cuántos, cinco videos, dejé abiertos los comentarios. Algunas veces mi cuenta se dieron. Y bueno, era nada más para tener la opción. Y en estos videos mensuales voy a dejar abiertos los comentarios. Todas las veces. Este, ya no los voy a cerrar. Y bueno, me disculparán si hacen comentarios y no contesto o ponen un contexto inmediatamente. O muchas veces ya nada más les pongo me gusta y un corazoncito. Porque bueno, queda bastante claro, implícito a veces lo que están escribiendo. Y no es algo que necesite una respuesta por escrita. Yo creo que ya, si ven que le pongo like y le pongo un corazoncito, bueno, pues que lo recibí y que me dio gusto recibirlo, ¿vale? Bueno, disculparán, hoy es domingo y el viernes se empecé con no sentirme tan bien. Y bueno, yo sospecho que me dio la nueva variante de COVID o un tipo de resfriado, algo por vías respiratorias. Y la verdad, ayer me sentí súper mal y bueno, ya ahorita estoy tomando un descongestionante y un analgésico contra los dolores. Y ya, ahí la dejo, también les comento, hay un video que me pareció fabuloso, que se llama El Cuerpo en Prime Video. Si tienes una cuenta en Amazon y tienes cuenta Prime, tienes acceso a este video. Lo he buscado en otras partes, pero no lo he encontrado. Y me gustó muchísimo porque he aprendido mucho en cuanto al cuerpo humano, mucho más de lo que yo ya pensaba saber. Y creo que explican ahí mucho más de lo que saben muchos médicos actuales hoy en día. Y es lo fascinante de la era que estamos viviendo, de que, bueno, puedes sacar muchísima información a través de internet, o sea, a través de YouTube o Wikipedia. El poder ver ahorita los Juegos Olímpicos, por ejemplo, es otra de las cosas que me agrada. Entonces, bueno, una de las ventajas es la comunicación que tenemos. Pero ahí quiero agregar que es importante saber siempre la fuente. No solo por si son fake news, a veces son verdades a medias, o no enteras, o editadas, manipuladas, distorsionadas. Entonces, este es de suma importancia, lo veo cuando tengo comunicación con amistades, o con conocidos, de que pues llega a alarmarse por X o Y situación. También mucha gente ya no quiere estar informada, está sobresaturada de tanta negatividad y tantas malas noticias. Esa es tu elección. Y bueno, por último comentario, son todos estos pensamientos que han llegado a mí. Tenemos el presente o el regalo del libre albedrío. Esto se resume a todos los videos que he hecho todo este tiempo. Tenemos el libre albedrío de la decisión de estar o con la luz o con la ausencia de la luz. Esto es en la oscuridad. Este es uno de los mayores regalos, o el mayor regalo de hecho que nos ha dado la corte celestial, que tenemos el poder de la decisión. Y lo veo con muchas personas que conscientemente deciden vivir con la ausencia de la luz y en la oscuridad. Y dentro de esto, pues todo lo que es una energía sumamente densa, baja, opaca, difícil. Y ya visto desde un punto de vista religioso, pues se resume a esto de el cielo y el infierno. Y es lo mismo con la Biblia de medias verdades. Y esto lo trato también mucho en mi libro, Canalizando los Ángeles. De las religiones monoteístas, de que sí, ciertas cosas son ciertas y otras no, y otras parcialmente. Entonces, a través de la experiencia y a través de la vida, y a través de los conocimientos que vas adquiriendo, bueno, son las conclusiones a las que yo llego. Y puedes, dentro de tu comportamiento humano y social, escudarte con ciertas verdades medias, y por otro lado, tenemos esa voz interna, esa intuición, que es la que nos guía. Y la puedes ignorar y hacerte tonto, pero la verdad misma siempre la tenemos dentro de nosotros. La gente sabe cuando hizo mal, de que no se arrepienta, de que no haya remordimiento, etc. Es otra cuestión, pero saben que hicieron mal. Es muy raro que haya alguien que de plano esté tan desquiciado, tan mentalmente, que no esté consciente de sus actos. Pero bueno, quería hacer estos comentarios, porque es parte del despertar de la conciencia, es parte del despertar a esta divinidad, la opción que tenemos como seres humanos. Y pues nada, en eso queda. También soy de la idea que vivimos con un dios amoroso, y que no es un dios castigador. Yo no creo que te vas a pudrir en el infierno por toda la eternidad. No, no lo creo. Sí creo que va a haber ahí un cierto, una fase de lecciones, y de una manera tal vez no agradable, porque vamos a concientizar el dolor que provocamos durante la vida a otras personas, y las consecuencias de nuestras acciones. Y yo creo que ahí sí ha de ser muy difícil para esta alma reconocer esta situación. Entonces tal vez sería como el purgatorio, por decirlo de una manera. Y yo sí creo también, de que como no hay tiempo y espacio, pues esto puede ser por una cierta cantidad bastante prolongada. Y pues digamos, cuando tenemos dolor, el tiempo se pasa súper lento, de que, ay, ¿cuándo se va a pasar este dolor de cabeza? Si ya me tomé el analgésico, y estás viendo el reloj, y bueno, ya pasó un minuto más, o todavía no pasan 20 minutos o 30 minutos, o cuando sostienes la respiración. Es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Estás volteando a ver el reloj constantemente, así como que ya puedo volver a respirar. Y es muy diferente si estás en una situación divertida, o estás súper a gusto. No quieres que termine, de hecho, estás así como, ¿cómo? ¿Ya pasaron seis horas? ¿O ya pasó todo un día? Si me la pasé tan a gusto. Entonces esto del tiempo es relativo, la percepción del tiempo es relativo. Y creo que dentro de este sistema, digamos, de purgatorio, de aleccionamiento, de reconocimiento, de concientizar nuestras acciones como almas, en este plano terrenal, sí se llega a dar. Pero creo que no hay un castigo per se, sino que hay la generosidad, de hecho, del universo de decir, ok, va, no pasaste estas pruebas, no entendiste esto, aunque te habías comprometido y firmaste el contrato, y querías tener estas vivencias y te las escogiste. Entonces, bueno, la cuestión es de que te doy la oportunidad de volverlas a vivir. Y bueno, entonces en este sentido, sí creo que vuelve a haber un tipo de reencarnación donde están las mismas experiencias y aprendizajes, tal vez con otros personajes, otras almas, digamos, tenemos otras constelaciones, pero básicamente este mismo crecimiento. Entonces, yo creo que por ahí va un poquito todo el asunto, y hay veces donde tal vez también nos escogemos más experiencias dentro de nuestra vida. Decimos, bueno, si ya logré todo esto, ay, ¿por qué no me ha hecho todo una vez todo esto? No es como cuando estamos estudiando y bueno, pues si ya hice la licenciatura, pues voy por la maestría, si ya hice la maestría, pues voy por el doctorado. Ah, pues si ya hice el doctorado, pues voy por el, qué sé yo, doctor honoris causa, vayan ustedes a saber. Entonces, bueno, esta diversidad de ser humano, la vivimos en la vida diaria. Y eso es un poquito a lo que quiero llegar, antes de empezar ya con la lectura de lleno. Tenemos ese libre albedrío. Entonces, si tenemos un personaje o alguna energía también, este, pues, nuestra opción es estar con ella o hacerla a un lado, ignorarla. Y por eso decía, las aves del mismo plumaje vuelan juntos, esto puede ser en positivo o negativo. Al igual, tenemos siempre la opción de decir no, poner límites del autorrespeto de una manera amigable y amorosa, no agresiva. Y, sí, pues, ni modo, tenemos que permitir que exista o esta coexistencia de este mundo extremo de la disociación de la sociedad que cada vez se está haciendo más fuerte. yo francamente no creo ya que le demos vuelta al asunto y, bueno, vamos a tener que vivir con las consecuencias como humanidad y como he dicho en otros videos, no es por ser negativo, pero sí creo que para las próximas generaciones van a ser situaciones difíciles por el cambio climático, el calentamiento de la tierra. Yo creo que las zonas que ahorita están más o menos templadas, dentro de ellas, por ejemplo, México van a tener un cambio, va a volverse más árido, más caliente, menos amable para estarlo habitando. Entonces, va a haber estas migraciones de diferentes países a los otros extremos, norte y sur, ¿no? Y, bueno, pues, como sabes, en el hemisferio norte vivimos la mayoría de los seres humanos. Entonces, bueno, ahí va a haber muchos conflictos y muchas situaciones, sobre todo por el agua. Este, si yo fuera un Bill Gates o alguien Elon Musk, yo invertiría gran cantidad de mi fortuna en el agua porque tarde o temprano se va a convertir en la moneda, este, porque también es una fuente este, agotable, está limitada, no es ilimitada, y, bueno, este, va a haber, los tiempos van a ser más difíciles y en ese sentido yo, me da gusto que no tenga hijos y no tenga alguna descendencia per se, tengo mis hijos cuadrúpedos y alados, pero, este, no tengo que preocuparme por, este, por ellos, ¿no? y me da mucha tristeza para quienes tengan que, pues, salir de este plano terrenal y hacer su trabajo y, seguramente es difícil con todas estas preocupaciones el soltar y el poder trascender en paz y en tranquilidad. Todo esto se resume a tenemos el poder de la decisión de estar con la luz o con la ausencia de la luz, ¿vale? Bueno, tanto rollo para, este, empezar el oráculo y, nuevamente te recuerdo en el oráculo anual, este, una de las cartas dice milagro, entonces yo creo que, pues, este mes que también es el octavo mes, el mes de la abundancia, va a haber como una pequeña pausa dentro de toda esta agitación y ruido, etcétera, este, que es muy necesaria, ¿no?, para regenerarse uno mismo, que tal vez, este, fluya un dinero inesperado, etcétera. Entonces, yo creo que es muy positivo, pero, como decía, en el oráculo anual por septiembre, nuevamente se empieza a enturbiar un poquito el asunto, octubre y noviembre más, y luego en diciembre ya como que hay otra vez una apertura, entonces, bueno, estamos en este sube y baja constante, ¿no?, y, es también importante el saber adaptarnos de acuerdo a lo que estamos viviendo, y para poder adaptarnos es importante vivir en la realidad, ¿no?, hay mucha gente que no le gusta la realidad y huye a las drogas o al alcohol, y, o simplemente no quiere estar informado y no ver las noticias, que está bien, no hay, no hay ningún tema, pero, sí creo que es importante el estar informados, porque eso nos hace ser más responsables y saber adaptarnos de acuerdo a la situación que estamos viviendo, porque si no estamos informados, entonces, resulta el, después, uy, de haber sabido, ¿no?, lo hubiera hecho diferente, o hubiera tomado esta decisión, entonces, para redondear todo esto, hoy en día tenemos la capacidad a través del internet de informarnos de lo que se nos antoje, y ahí tú tienes la responsabilidad de hacerlo o de no hacerlo, nuevamente, libre albedrío, ¿vale?, bueno, para agosto 2024, la Virgen quiere que Grace, gracia, y dice, I'm filled with the same beauty, poise, and divine perfection as all of God's other creations, yo estoy lleno de la misma gracia, poise es en sí postura, pero es elegancia, digamos, and divine perfection y perfección divina como el resto de las criaturas del Señor, ¿ok?, eso es reconocer nuestra propia gracia, yo lo comparo un poquito, Grace Kelly, por ejemplo, que todo el mundo yo creo sabe quién fue, y Grace Kelly tenía una gracia, ¿no?, y de hecho, bueno, su nombre lo tuvo como, como, como si supieran por dónde iba esta alma, entonces, es esa gente que tiene esa gracia, esa elegancia, esa postura, ese garbo, ¿no?, esa manera de ser que hace que sobresalgas en silencio, ¿no?, por ahí va un poquito esto, como almas, actuar con amabilidad, con gracia, con elegancia, en silencio, ¿no?, y por lo mismo, resaltas del resto de la gente, y es reconociendo nuestros poderes, nuestra propia divinidad, ¿ok?, bueno, prosigamos, para la primera semana de agosto, música, y dice Arcángel Janiel, la música cambia o crea estados de ánimo y conciencia, los serafines embelecen a Dios con ella, haz lo mismo, escucha y canta, bueno, yo creo que está bastante claro, lo he dicho en diferentes ocasiones, si quieres cambiar tu estado anímico, te recomiendo que medites, mucha gente dice no puedo, no quiero, entonces, hay otras opciones en yoga, por ejemplo, y bueno, la más sencilla para todos es la música, ¿no?, la música nos transporta a un lugar inmediatamente, este, y bueno, escógete una música de acuerdo al estado de ánimo en el que quieras estar, para la segunda semana de agosto, la carta dice armonía, fluye amor, es el arcángel Rafael y dice vivo en armonía, arcángel Rafael, ayúdame a sincronizarme con la fuente y a sanar cualquier desarmonía en esta situación, fluimos, para la tercera semana, verdad divina, arcángel Gabriel, cada quien tiene su verdad, pero la verdad divina brilla desde el universo y en tu corazón, escucha con tu corazón, acá quiero aunar, como saben, tengo la dificultad de tener una madre y una hermana que son narcisistas patológicas, entonces, bueno, toda mi vida he tenido que escuchar que yo soy el que está mal, el que es muy sensible, el que no entiende, el que está loco, el que no ve la realidad de lo que fuera, hoy por hoy entiendo de que esas acusaciones o proyecciones han sido proyecciones como tales, entonces, también a través del tiempo he aprendido que mi percepción sensorial acerca de esta situación ha sido la adecuada y la correcta y la verdadera, digamos, de alguna manera y esto es importante para esa estabilidad emocional y mental, entonces, bueno, esto es a lo que se refiere esta carta, la verdad divina, la verdad tarde o temprano sale a la luz, la justicia a veces tarda un poco más de lo que deseamos, hay veces que tal vez no se dé esa justicia en el plano terrestal, digo, hay muchas injusticias en toda la historia de la humanidad, pero, a través del tiempo y ya que pasaron algunos añitos, de repente se le hace justicia a ese personaje, no más todavía si era alguien reconocido, famoso, ahorita, por ejemplo, se me ocurre Van Gogh como pintor, el pobre tuvo una vida terrible, ahí, alguien se lo recomiendo que vean, o se informen acerca de la vida de Van Gogh, pero bueno, fue un pintor que no fue reconocido en su tiempo, al contrario, la gente se burlaba de él, terminó en la pobreza con una oreja mochada, que eso seguramente lo sabes, y bueno, mi tortura o mi vida muy desagradable, pero hoy en día, pues, a su obra se le reconoce y se le reconoce como uno de los artistas más, este, vanguardistas o que se yo, famosos de su época, o de los más talentosos, como lo quieras denominar, la cuestión es de que, bueno, si se hizo una justicia, pero el pobrecito ya no pudo disfrutar de su riqueza o de su fama, ¿no? Entonces, bueno, a veces no concuerda la voluntad divina con la voluntad propia, esto también es de suma importancia, ¿no? y la he mencionado en otros videos. Por cierto, esta carta ha salido últimamente, no significa que seguimos en la misma tonalidad, ¿ok? Es un poquito como flotar por encima de el agua turbia, por ahí va un poquito esto. Bueno, por último, para la última semana de agosto, la carta dice humildad, gratitud, y es lo que estaba iba a decir ahorita, pero sin soberbia, ¿no? siendo realmente humildes. Entonces, bueno, dice Arcángel Sandalfón, humildad proviene de un bus tierra, gracias Sandalfón, Sandalfón, por no dejarme perder de vista mi origen y dar gracias por mi vida. aquí también quiero unar dentro de toda esta lectura, este, que es otra de las señales o cosas que me han llegado, especialmente yo creo que en este mes de la abundancia, es de suma importancia que tengas este contacto con tu propia divinidad y con la divinidad misma. de ahí sacas tú la fuerza, la fortaleza, el amor, etcétera, que necesitas y que tal vez en este plano terrenal la gente que tú esperabas o tú deseabas que te lo dieran, esta aceptación, amor, reconocimiento, todo lo que necesitan, parte también el ego y no te lo puedan proporcionar, te lo pueden proporcionar de una manera mucho más verdadera y auténtica esta fuente de amor incondicional. Entonces, te veas tu mente, ¿no? Hay una familia espiritual, por decirlo de alguna manera, que te protege, te procura, te ama y está contigo. O sea, en realidad nunca estamos solos. Aunque a veces si nos sentamos llegamos a sentir muy solos, ¿no? Y bueno, ya fue como para reunir toda la lectura y como saben, bueno, para todos los que en agosto cumplían años, pues es especial esta carta, pero es para todos nosotros, dice amistad. Pues miren, ahí está todavía un soporte emocional adicional tanto la amistad con nuestro ángel guardián como con nuestros maestros ascendidos como la amistad también con los seres que nos rodean. Como decía al comienzo, escoge bien con quién vas a estar. si estas amistades son reales, si son de las personas que te motivan, te dicen le estás haciendo bien, guau, y eso sentir, ¿no? No solo por decirlo, este, y te procuran, te buscan, te apoyan, te muestran su cariño, o si estás rodeado de gente que te dice una cosa y hace otra, etc. Entonces, es también tiempo de tomar esas decisiones, de ir cortando ciertas relaciones, de poner límites del autorrespeto, el amor propio, ¿no? Muy bien, entonces, ya quedó finalizada la lectura del mes de agosto. Como sabes, hago estos videos con mucho amor, de ahora en adelante van a ser mensuales, y donde quiera que te encuentres te deseo lo mejor, te mando un abrazo de luz, con mucho amor, trata de ser tu mejor versión cada día, y de hacer de este mundo un mundo mejor, eso es a lo que vinimos a hacer en este mundo de Renal. Hasta la próxima ocasión con mucho amor, Namaste. ¡Gracias! ¡Gracias!